Corriendo la fila, corriendo la fila Corriendo la fila, déjalo que se conmille, déjalo que se conmille Una, una, les estoy contando, una Vamos, una, vamos Corriendo la fila, corriendo la fila Vamos, 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 hay que seguir, hay que seguir el de adelante Hay que seguir el de adelante Una, una Vamos Corriendo la fila ¡Hasta ahí! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Ya no! ¡Otra! 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 Ahora sí que con perdón de la palabra... No chill. Arriba le están tomando videos. De arriba, ¿eh? ¡Azómate tú! ¡Eso está abajo! De acá. No. ¿Aca? Porque son peor que las mujeres. Una pinche vez pasaron por ahí. Miran, 5... ¡Aaah! Y... Ahora con las de todos aquí, cuidando al obvio. ¡Vamos, Camina! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,ahrí, Camina! ¡Vamos,ahrí! ¡Vamos! ¡Aparea, tres! ¡Finanzas, barucре! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!